Gracias por el contacto y es que más temprano el representante de FEBIPAN, Tomás Ramos, informó que tras las reuniones sostenidas en semanas pasadas con representantes del Ejecutivo Nacional, el sector panadero ha cumplido con las exigencias pautadas a fin de distribuir todos sus productos a las familias venezolanas. En estos momentos, en un millón casi 400 mil sacos mensuales, lo cual es sumamente importante. Te puedo decir que el diálogo que hemos tenido con el Ejecutivo, en este caso con el ministro Marcos Torres, él ha ido cumpliendo paso a paso todo lo que ha ido prometiendo. La última conversación que yo tuve el gusto de tener con el comandante Padrino, realmente fue espectacular, porque se encontró una interlocución donde podemos todos coincidir. Por otra parte, Ramos garantizó el pan de jamón, así como también otros rubros para la época navideña. Nosotros haremos pan de jamón, nosotros atenderemos al pueblo venezolano, haremos panetones, haremos todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, servir a la comunidad de la mejor forma y corregir cualquier cosa que tengamos que corregir, la vamos a corregir. Y buscaremos siempre un diálogo abierto, buscaremos siempre la coincidencia. Este evento tiene como finalidad reunir a todo el gremio panadero, aficionados y público en general. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios en Caracas.